Música Estamos organizando para el día 30 de marzo aquí en la instalación del Centro Económico una ronda de negocios junto a la CAME. El objetivo es que los fabricantes locales de muebles se puedan encontrar con nuevos clientes y también con nuevos proveedores o nuevas propuestas para sus empresas. Esto es una práctica habitual que se realiza en todo el país y nosotros la hemos gestionado en la CAME para que Cañague Gómez tenga su ronda de negocios y del sector más fuerte que tenemos que es el sector industrial del mueble. En ese sentido, para que la gente conozca cómo funciona una ronda de negocios, es un encuentro donde se sienta el comprador y el vendedor y intercambian tarjetas personales, catálogos, listas de precios. Son reuniones que no duran más de 10 o 15 minutos donde hay una presentación de las empresas, tanto de la que compra como de la que vende y se establecen posibilidades de negocios que después se siguen con el tiempo con llamados telefónicos, correos electrónicos, se continúan las operaciones de venta. Se abre la relación, podríamos decir. Se abre la relación. Y cuando estamos hablando de quiénes son los potenciales que van a ser invitados a esta ronda de negocios, el Centro Económico cuenta con una base de más de 2.000 mueblerías de todo el país, casas de artículos de hogar, casas de decoración, basales, etcétera, relacionados con la comercialización de los artículos que fabricamos aquí en Cañague Gómez. También la ciudad y los alrededores tenemos una base de datos también de 120 posibles fabricantes que pueden estar ofreciendo su producto y bueno, también una base importante de proveedores. Cuando estamos hablando de proveedores y estamos también dirigiéndolo a los proveedores locales de materias primas, pero también de servicios, servicios de seguridad y higiene, servicios de rotulaciones, servicios o comercios de provisión de artículos de librería, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que conforma a la provisión de una empresa industrial. Así que bueno, realmente tenemos una expectativa interesante. Nosotros tenemos una experiencia previa que fue cuando habíamos hecho la semana cañada Expone Muebles, que se organizó una ronda de negocio y la respuesta de las mueblerías de todo el país fue interesante. Así que bueno, este año queremos repetirlo. Tenemos el apoyo de CAME. CAME nos va a asegurar también la asistencia de importantes cadenas y redes de compra. Así que bueno, desde ya que queremos invitar a todas las fábricas a participar, a también todos los proveedores locales de industrias y en especial del mueble a que estén presentes. Bien, ¿cómo hacen los interesados? Bueno, los interesados lo primero que tienen que hacer es inscribirse en la plataforma de negocios que tiene CAME. Para eso en el navegador escriben rvn, de ronda de negocios, .came.org.ar y ahí van a poder cargar su empresa. Cargan todos los datos de la empresa, qué productos ofrecen y qué productos demandan. Bueno, en base a eso, después la misma plataforma unos días antes va a generar los encuentros de negocios. ¿Cómo se generan? Las mismas, o sea, una semana antes, todos los que están inscritos van a poder elegir con quién se quieren entrevistar. O sea, si tenemos 10 fabricantes locales que se quieren entrevistar con 30 clientes, tienen que marcar, esos 10 fabricantes van a tener que marcar con qué clientes se quieren reunir. El mismo sistema organiza la agenda, va a decir, bueno, de 10 y cuarto a 10 y media con tal empresa, de 10 y media a 10 y 45 con otra y así sucesivamente van a estar coordinadas las agendas. Las empresas pueden inscribir más de una persona porque pueden llevar algún personal que se dedica a compras para atender a los proveedores y pueden también llevar gente de ventas que para atender a los clientes. Así que, bueno, rvn.came.org.ar es la forma primaria donde tienen que empezar a inscribirse los interesados en participar en esta ronda de negocio que va a ser el 30 de marzo aquí en Cañar.